La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad solo tiene seis meses de estar en Honduras y ya ha comenzado a ser criticada por los pocos resultados que han tenido, ya que el único logro alcanzado es la aprobación de una reforma electoral para el control de las campañas políticas. Es necesario explicarle al pueblo hondureño que el sistema penal hondureño es muy técnico y riguroso. Una oportunidad única que tiene la MASIS para tratar el tema del seguro social tiene que hacerlo acompañado de su equipo que hasta apenas, hasta ahorita lo está conformando. El fiscal Manuel Garrido, el procurador contra la corrupción Julio Arbizú, la doctora Amalia Marta Pachotti, Jacobo Domínguez, Jan Simons y Juan Jiménez Mayor, hasta ahorita están conformando el equipo que va a atacar la corrupción en el país y debemos de ser pacientes. Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos se debe dejar un espacio prudente a esta misión, ya que siente que se ha dado más una campaña de desprestigio en contra de ellos. Todos hemos pedido que venga la MASIS. Yo personalmente he querido un asicio, pero ya que tenemos la MASIS, pues démosle el espacio para que ellos puedan maniobrar. Lo que pasa es que hay mucha gente que anda como con ganas de circo romano, ¿me entiende? De que exista sangre, de que hayan culpables, de que existan mente presa. Le han vendido mucho veneno a la gente. En vez de promover la felicidad humana, las buenas relaciones entre la ciudadanía, lo que nos han vendido es circo. Tenemos que tener un poco de paciencia y demos el espacio a la gente a la MASIS. Solo falta que empiecen a decir que están vendidos también los de la MASIS, porque como aquí todas las personas que vienen le dicen vendidas. Entonces creo que esa cultura de descalificación no le está ayudando al país. La misma sociedad civil insiste que entiende que solo tienen unos meses en Honduras, pero que su trabajo debe estar enfilado en varios casos. Y que ellos se involucren en la construcción de los requerimientos fiscales que permitirán judicializar casos emblemáticos como los del Seguro Social y la corrupción policial. Cada vez la MASIS sigue conformando más su equipo y se espera que con la llegada de más miembros puedan darse la respuesta, sobre todo en casos emblemáticos no resueltos como el del Seguro Social. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz en Cámara Luz de Endurones, informó Marco Calix.